Bienvenidos a ciudadcafé.net Me lleva el chango, o más bien se lo lleva Disney Disney ahora también tendrá al rey de los changos Se está desarrollando una serie de live action de King Kong para Disney Plus Esta serie de acción y aventura explorará la historia del origen de King Kong Y los misterios sobrenaturales de su hogar basados en los libros originales La serie de King Kong acaba de anunciarse y no se han revelado decisiones de reparto Espero que les vaya bien y no se los lleve la changada ¿Entienden? Changada, chingada Sé dónde está la puerta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!